Se suman a la Policía de Mendoza 240 nuevos policías, personal policial, y a su vez también estábamos anunciando la incorporación al parque automotor de la Policía de Mendoza, de estos móviles que ustedes ven acá. Son 123 para la Policía de Mendoza, más lo que tiene que ver con servicio penitenciario. Ustedes saben, son furgones especiales de acuerdo a las necesidades del servicio penitenciario. Las particularidades de estos móviles que nosotros estamos inaugurando aquí son que gran parte de ellos tiene que ver con un sistema que vamos a probar, es una prueba piloto, es un sistema antivandálico en sus vidrios, pero además lo importante es hacia el interior, tiene un sistema de burbuja, este sistema está preparado sobre todo para la protección del personal policial, y también al ser un sistema que está en un material especial que no es el hierro del sistema tradicional, evita las autolesiones de quien va detenido, de quien va atrás, y eso obviamente dota de mayor nivel a todo el servicio de seguridad en general. Así que esto se inicia ahora, esta prueba piloto de estos autos que tienen esta nueva modalidad, vamos a ver cómo funciona, a su vez dentro de unas semanas vamos a tener 200 móviles ya con el patrullero tecnológico, esto es con una tecnología especial que se incluye al servicio del móvil policial para tener justamente todos los accesos directos al sistema de biocámara I9-11, más otros servicios asociados, lo cual también es una herramienta valiosa para la policía de Mendoza. Mendoza